Rainbow Dash es la superestrella deportiva y entusiasta de Canterlot High. Además, también es la capitana de todos los equipos deportivos de la escuela. Tendrías que esforzarte mucho por hallar un trofeo que no tenga su nombre en él. Lo único que Rainbow Dash valora más que la victoria es la lealtad. Ahora hará equipo con Twilight Sparkle y el resto de sus amigas para quitarle la corona a Sunset Shimmer y restaurar la armonía en Canterlot. Porque Rainbow Dash sabe que no hay individualidades en un equipo, pero sí en la amistad.